Hola amigos nos encontramos nuevamente en su programa de pesca de Collection Bait en esta ocasión me encuentro aquí plantado en un pequeño muelle que hay en esta bella presa el día de hoy me voy a enfocar a hablarles sobre todo como localice usted los puntos de pesca cuando no tiene la experiencia suficiente o que llega el momento en el cual no tiene idea de donde localizar las dobinas ya sea en embarcación como está aquí a mis espaldas o ya sea que usted pesca de hoy hay muchos factores que si dejamos pasar vaya y aquí en Collection Bait le vamos a compartir este programa espero sea de su agrado vamos a mostrarles y explicarles los diferentes puntos que debe tomar usted en cuenta cuando va a pescar lobina o cuando va a buscar las dobinas recuerde que las dobinas no siempre están este ubicadas en las mismas zonas en todas las presas ríos o lagunas raza entonces usted tiene que tomar en cuenta estos pequeños factores a vencer como puede ver aquí a mi lado si yo pescara de orilla caminando pues les voy a decir cuáles son las mejores zonas que a mí me han funcionado cuando he pescado de orilla usted se pensará que siempre pesco en embarcación no inicie como todos de a pie caminando con mi bote pero bueno ya dadas las circunstancias le vamos a compartir para que usted no batalle lo que nosotros batallamos cuando comenzamos a pescar lobina raza estás en Collection Bait el mejor programa de pesca deportiva de lobina en todo México en el cual te orienta, te apoya, te asesora y te enseña a pescar lobina y recuerda siempre promover el catch en release vámonos comenzamos raza bueno raza voy a explicarles un poquito cuando pescamos de orilla o de a pie los puntos que debes de tomar siempre en cuenta debes de buscar los pescados o las lobinas en zonas en las cuales como puedes ver aquí atrás a mis espaldas no se si alcances a ver toda esa zona de ahí hay desniveles, hay cambios de nivel te fijas una que otra roca pero allá al fondo es más liso, más plano raza bueno si yo pescara de pie en esta mañana nublada yo me iría a enfocar a todos esos padrones o caídas de ríos al igual que al que tengo aquí a mis espaldas raza ya que este todas estas variantes son factores a vencer son ideales para pescar lobina a diferencia de la punta que se ve allá que está prácticamente lisa yo no te digo que si pescas allá no saques lobinas pero tienes una probabilidad más alta de encontrarlas donde hayas pequeñas variantes piedras, palos o ramas en esta presa esta es la este cobertura que tiene así como se está viendo ahí pero hay presas donde se tiene muchas palizadas etcétera, eso lo vamos a hablar más adelante entonces un factor a vencer que debes de aprender si tú pescas de orilla si pescas caminando si pescas de embarcación bueno es el mismo tip simplemente la diferencia pues que vamos a llegar a la lancha la vamos a plantar diferente y vamos a pescar pero la zona de pesca ideal sea de a pie o en embarcación son estos puntos que te estoy dando pequeñas variantes o grandes variantes lugares que están así como muy allanados como ahorita la presa no se ha llenado en la que te estoy compartiendo el programa el día de hoy pues es fácil que veas todo ese tipo de de cobertura que se veía afuera pero este más sin embargo estoy parado en este precioso muelle en el cual si yo pescara de orilla aquí lo tiraría pichado arrastrado casteado etcétera todos estos pequeños variantes estructuras en los embalses etcétera son ideales para la pesca alobina las cuales recuerda que la alobina es un predador natural y por naturaleza se va a buscar esconder este de sus presas todas estas pequeñas variantes son puntos a favor para el pescador deportivo de alobina si yo pescara en embarcación plantaría mi lancha al fondo 30-40 metros si me vendiera este tirando aquí sobre este tipo de pues que son como un muelle algo así todo ese toda esta zona como se ve son puntos a vencer ideales para la pesca de alobina raza si yo los pescara caminando raza si los pescara en embarcación los pescaría prácticamente al revés o sea en la lancha hacia el frente raza bueno espero me estés entendiendo recuerda que estamos transmitiendo en esta bella presa voy a seguirles compartiendo tips para que toda la raza aprenda y tenga una variante en su agenda de pesca de alobina raza vámonos a un corte bueno raza pues seguimos compartiéndole esta mañana nublada muy nublada como se puede ver me he enfocado más a mostrarle a toda la raza que nos sigue en nuestro canal de pesca en youtube las diferentes formas de que usted localice las dovinas la mayor parte de la raza que ya nos ve pues ya tiene idea o conocimiento pero no está por demás pues recordarle a la raza como debes de buscar la raza bueno en esta ocasión como les hice aquí la toma esta área es fundamental que usted la sepa pescarra que usted sepa que en esta zona se encuentran las lovinas tiene una probabilidad del 90% de ganchar una lovina en cualquier lugar que usted las busque con estas condiciones ¿por qué? tenemos mucha piedra muchas rocas grandes como les comenté esta presa este apenas se está llenando punto número 2 que debes de aprender visita tus embalses en las secas antes de que se llenen aquí en esta zona del país no ha llovido tanto ya es tiempo para que debiera de estar llena la presa pero bueno espero que allá en su localidad ya tenga sus embalses llenos o sus ríos o sus lagos aquí lo primordial es que usted debe de visitar este las lagunas o presas o ríos donde usted pesque en las dos épocas yo les llamo nomás dos épocas del año que hay para mí en mi concepto en cuanto a la pesca de la ovina se refiere que es en las secas cuando las presas o lagos o ríos están bajos y cuando se llenan nomás son dos ciclos secas aguas bajas aguas altas ¿qué pasa en este tiempo en este ciclo? aquí lo que vamos a apreciar toda esta estructura como la estamos viendo se fijan que es pura piedra mucha piedra pues es la casa de los pescados de las lovinas no solo las lovinas charales blugil langostino etcétera todo el forraje que vive aquí en este embalse o en el embalse que usted visite ahí viven si usted pesca de a pie pues es ideal se puede plantar en la orilla y castear hacia adentro voy a voy a agarrar una una caña para hacerle la muestra nomás permítame aquí déjeme me acomodo recuerde que estamos ahí en youtube suscribas ahí como colección vallarraza y bueno tenemos nuestra página comercial en facebook búsquenos como francisco cortez bueno aquí como sería el ataque traigo un pequeño grupo va a estar complicado ya que traigo la cámara aquí de bastón pero lo ideal es que usted casteara sobre la orilla voy a hacer aquí una toma imagínese que yo vengo allá a pie abajo pues la única forma sería este tirar y recobrar así como como se ve sería todo es una zona ideal para localizar la lovina rasa ya vio como como deberíamos de castear así la única diferencia de pescar en embarcación a pescar a pie bueno una de las diferencias la única diferencia es este como movernos en el agua nosotros pero si tú pescas de orilla recuerda que la mayoría de partes las veces las bovinas son pegadas a las estructuras en las orillas incluso hay pescadores de orilla que son muy muy buenos pescadores y bueno espero te sirvan nuestros tips vamos a dejar por aquí la vara checate la estructura como se ve como está y bueno es un factor ideal te fijas como está el llano ahí arriba cuando el agua llegue a ese nivel ahí si va a estar más complicado porque el pescado hay zonas donde a veces las encontramos en llanos pero no es tan favorable aquí si va a ser ya muy complicado si tú pescas de orilla bajo este tipo de estructura así como se ve que las puedas enganchar pero como te fijas ahí arriba cuando el agua llega allá a los garruños pues los pescados van a estar ahí agazapados entonces son puntos que debes de tomar en cuenta zona ideal para pescar lovina como se ve piedras palos variantes zona regular de regular a mala ahí arriba en el llano donde no tienes prácticamente nada no significa que no enganches ojo no significa que no enganches las lovinas pero no es lo ideal cuando tienes para elegir que hay varias presas que me ha tocado pescar que las agarramos en los llanos raza pero es esporádico raza aquí le estamos enseñando a usted para que no batalle lo principal lo más fácil que usted puede buscar y enganchar los pescados raza bueno espero le estén sirviendo nuestros tips estamos hablando como localizar la lovina ya sea de a pie o en embarcación para los pescadores de a pie y de embarcación obviamente son puntos que debes tomar en cuenta raza para encontrar ese bello pescado que es la lovina aquí en cuanto a señuelos bueno ya va a variar puedes tirar de movimiento puedes tirar fondeo ya es un tema que más adelante se los voy a comentar pero si quisiera que vean todas las variantes mira eso no lo vemos cuando la presa está llena si tú cuentas con un gps aunque pesques de a pie ya puedes hay muchas aplicaciones que las puedes bajar en las cuales ya puedes marcar tus puntos aunque vayas de a tierras marcas el punto en las secas como ahorita que no te inabas te arrimas esto para que te va a servir yo sé que cuando se llene ya no vas a poder llegar al punto pero va a haber puntos que los puedas tú marcar aunque la presa esté llena te vas a dar una idea te vas a recordar que había en esa zona y eso te va a orientar mucho y te va a facilitar la pesca a lo bien bueno vamos a seguirles compartiendo esta mañana nublada hermosa preciosa como localiza usted las lobinas si pesca de a pie o pesca en embarcación rasa no le cambien music radio tracks music radio tracks bueno raza pues este he estado platicando el día de hoy este las diferentes formas en las cuales le estoy compartiendo como debe usted localizar las lobinas raza si pesca de a pie como lo estoy diciendo en este momento podemos compartir los de a pie y los de orilla pero aquí este como le estaba hablando es la misma presa se puede se puede observar ahí pero la cual si yo la pesco de a pie si observa que aquí prácticamente es un llano lo único la única este ahora si que estructura visible es aquella hilera de palos que está ahí al fondo la cual ya se me complicó llegar porque ya está inundado esa zona que va a pasar aquí este voy a pescar si puedo pescar voy a hacer unas casteadas pero quiero que tome en cuenta cuando usted pesca de a pie sobre todo que no tenemos ningún tipo de este de cobertura variante este x es prácticamente plano plano una que otra piedra como se ve ahí y bueno esto no le gusta tanto a la lobina hay ocasiones hay presas en las cuales tiene este tipo de de cobertura y este y son buenas razas pero siempre va a influir que usted las busque en los puntos más este recomendados recomendables que le estoy compartiendo el día de hoy yo aquí voy a hacer unas casteadas ya estuve insistiendo no tuve ninguna reacción es más complicado pescar de a pie si yo anduviera en embarcación ni me detendría haría una prueba o dos yo pescaría los palos así como se ve al fondo si pudiera llegar caminando que me encuentre en este tipo de situación le tiraría pegado a los palos raza ahí si tienes una probabilidad muy alta de encontrar las dovinas raza pero bajo este tipo de circunstancias así como se ve aquí a mi alrededor pues estoy prácticamente en un llano y estoy en una presa muy grande raza no crean que es una presa chica no hay nada raza que pasa cuando llegamos a la presa y no la conocemos que está tapada de agua vamos a ver lo mismo que estamos viendo aquí simplemente agua raza y que va a pasar podemos quedarnos todo el día toda la mañana insistiendo en estas zonas y tal vez no no capturemos nada raza que hay que hacer pues vamos a tenernos que mover si andamos de a pie si es mucho más complicado que el pescador de a pie se mueva rápido sobre todo imagínense que yo voy a buscar en un punto en esta presa de a pie pues si va a estar complicado porque si yo lo pescara de orilla simplemente yo pescaría esa hilera de palos que se ve ahí y la observa verdad y prácticamente ahí insistiría será uno de mis puntos de vencer si usted observa aquí en cámara más al fondo hay otra hilera de palos allá se fija aún todavía no tienen agua pues serían los puntos que yo prácticamente buscaría de a pie en embarcación obvio los voy a pescar pero este si son les quise hacer esta toma aquí para que vean y comparen los puntos los cuales no es recomendable que si pescas de a pie o de orilla te entretengas a pescarlos yo no digo que no vayas a pescarlas pero tienes un porcentaje muy bajo de capturar las bovillas vamos a hacerle unos unos tiros aquí pues prácticamente a la orilla raza mucha raza me ha preguntado igual que si alguna vez pesquedó orilla como les comenté hace un momento pues todos comenzamos este igual con un bote etc y gracias a dios este estamos pescando otro nivel de pesca hay torneos muy buenos aquí sobre todo se están dando en méxico de pescadores de orilla en el norte hay muy buenos pescadores de orilla como en todo méxico como aquí en el centro vaya pero están muy enfocados en pues ir a nuevo león en china en el cuchillo incluso va a haber un torneo o acaba de pasar un torneo de pescadores de orilla perdón el cuchillo no va a ser en sugar lake creo que si por ahí un saludo para la raza que asistió ahí y felicidades a los ganadores esto está enfocado para la raza que quiera aprender a pescar bobina tal vez ahora no va a ver como engancharlas pero le estamos mostrando como buscar la raza que es lo primordial primero hay que saber donde ubicarlas segundo como pescar bueno yo pescaría así otro factor muy complicado es el llano voy a tener muy poco espacio entonces aquí si yo tiro un arreglo texas un arreglo florida me voy a quedar de volada raza puedo intentar con con este con un whale sin peso o un group recuerde que este señuelo es letal y es mortal para para si tú pescas en embarcación o de orilla y así sería más o menos la forma de pescar a este nivel incluso hay pescadores que yo menos he encontrado que llegan a niveles aquí para para pescar pero el día de hoy estoy haciendo un comparativo que en esta área donde yo estoy tirando tengo un 10% de probabilidades de encontrar o ganchar las lovinas a diferencia del punto que te grabé hace un momento donde hay muchas piedras grandes rocas tengo más profundidad en el agua etcétera bueno voy a hacer otra otro tirito con con el blue margarita estoy tirando con línea trenzada de la marca spider de 20 libras la traigo aparejada en una caña de agua laguna acción medium de 7 piernas para el jeep es ideal o cualquier señuelo de movimiento este señuelo me permite pescar como te he dicho en embarcación lo tenemos muy calado muy grabado pero es ideal para este tipo de circunstancias rastas tú pescas de orilla te vas a dar también con madre bueno raza vamos a irnos a un corte espero te estés siguiendo nuestros tips recuerda que estamos ahí en el facebook en nuestra página comercial de artículos para la pesca lo vi en la raza enviamos a cualquier parte de la república mexicana 100% seriedad 100% calidad es mi lema te quiero recomendar ampliamente esta caña que es la daigua laguna fibra de carbono este la tenemos a un precio sin igual para envío inmediato a todo México solo manejamos marcas de calidad raza observe una caña a la cual este bueno ya se me ensuchó por aquí pero yo le dedico muchas horas una caña que está muy pescada una excelente caña a un precio para que toda la raza la adquiera bueno manejamos esta que es la acción medium para señuelos de movimientos group spinner crankbait etcétera pequeños y este manejamos la medium heavy que es especial para tirar en florida en texas en carolina etcétera buscanos ahí en el facebook manejamos entre estos artículos y más como francisco cortes continuamos continuamos raza bueno raza pues ya me moví un punto en el cual es ideal y favorable y muy probable para la raza que pesca orillas como les decía de embarcación fuera diferente pero en esta zona si tengo hartas probabilidades de este de 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 enganchar las lovinas no está muy fácil la caminada pero como se puede dar al fondo se fijan como hay variantes como hay piedras grandes así más o menos está la este la cobertura allá abajo raza entonces este son puntos de los cuales usted debe de pescar yo en esta ocasión lo voy a tirar como lo haría cualquier pescador de orilla aquí si ya es muy riesgoso que usted baje y se meta porque si se ve que tiene desnivel hacia abajo sigo tirando con el group margarita rasa estoy tirándole pegado a la orilla así regularmente así pescamos será un tip bueno para que si usted pesca en orilla es un gran señuelo y bueno aquí hay que buscar sobre todo a lo que se ve al parecer son puras rocas pero ese es un punto a mi favor rasa ya que es casa de las lovinas rasa casa de la comida de los pescados y bueno aquí es caminarle un poco siempre que camine rasa camine con precaución porque es más más complicador quise hacerles este programa rasa para que cuando usted salga a pescar de de a pie pues no pierda tantas horas y vaya a lugares de a puntos más más buenos más específicos tal vez no sea el caso el día de hoy desgancharlas de a pie por lo que le digo es una variante está entrando la agua nueva pero póngalo en práctica y verás los resultados esta zona es ideal para que tú localices la dovinas rasa seguimos casteando raza y bueno estos pequeños tips espero le estén sirviendo ya le hemos estado mostrando este pues lugares más específicos para la pesca de a lovinas sobre todo si tú pescas a pie donde localizarlas etc tal vez no sea el día de hoy pero te van a jalar los puntos bueno raza vamos a movernos al último punto de la tarde espero te te estén sirviendo nuestros nuestros tips búscanos en el facebook con nuestra página comercial artículos para la pesca de a lovinas como Francisco Corstés lo que ocupes de pesca te lo mandamos de volada compadre vamos a continuar con el programa lo que llama previó 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 Espero de ahí pueda tener un enganche, está el agua muy muy sucia, aquí me podría también funcionar un arreglo whaleys ya que tengo más profundidad, pero bueno. Vamos a hacer unas casteadas con el señor lo de búsqueda que es el Guru Margarita. Y aquí lo primordial es que usted aprenda raza los puntos a los cuales se debe dirigir cuando anda pescando, cuando anda pescando lovina o la está buscando, etc. Ya le mostramos puntos específicos e ideales para que usted los localice raza. Al parecer en esta zona no hemos recibido ningún enganche, tal vez por el cambio de agua, pero decidí hacerles este programa para que toda la raza se dé una idea y aprenda cómo buscar las lovinas. Recuerde que si de a pie siempre va a ser más complicado, pero no va a ser imposible. Vamos a buscarle más o menos por aquí, quiero hacer otras dos casteaditas, no me quiero ir con la duda. Espero les sirvan nuestros programas. Programa hecho de pescador para pescadores raza. Ya tenía rato que no las buscaba de a pie, que es una pesca también fenomenal, sobre todo en los embalses es interesante, pero cuando pescamos en los ríos o arroyos es más emocionante. Esto es parte del show. Créanme, que cuando están activos los animales, a pie a veces te das unas papiadonas con madre. Recuerda que muchas veces la embarcación solo nos sirve para trasladarnos y movernos. Bueno, parte, parte ya sí son puntos muy diferentes, pero ahora me quise enfocar para toda la raza que no sabe cómo buscar las lovinas y que la mayoría pesca de a pie. Tome en cuenta estos puntos razas. Créanme lo que aquí es una zona ideal para la pesca lovinas, tal vez no estén hoy. Está muy revolcada el agua, le están dando agua de los arroyos. Pero bueno, el día que lo ponga usted en práctica allá en casa, en sus precios, en su río, en su lago, se va a acordar de mí porque le va a dar la diferencia raza. Créanme. Créanme. Igual un flux chiquito, me vendrá bien, sin nada, wireless y peso. Salaré con madera. Recuerda que de orilla también tienes que traer línea más poderosa, ya que el pescado lo vas a jalar hacia ti. Y si la estructura que hay abajo de piedras, sobre todo piedras, pues es indispensable traer una buena línea, mínimo 15 libras. Trenzado de 20 hacia arriba y pescas de a pie. Excepto de que pesques como en la zona ya tipo llano, que casi no hay cobertura de piedras o palos o rocas. Pues ya puedes bajar el calibre de la línea más. Bueno raza, pues nos vamos a despedir. Quise hacerles este pequeño paréntesis en los programas de pesca de Collection Bait. Porque esto también es parte de la pesca. Hay bastante raza que pesca lovina de a pie. Y bueno. Vamos a despedirnos raza. Nos vemos en el siguiente programa. Espero les haya sido de su agrado. Y les haya despegado algún tipo de... De preguntas que usted tuviera por ahí en su... En su agenda. Respecto a la pesca lovina. Nos vemos en el siguiente raza.